La Catedra de San Pedro Celebramos esta fiesta de la Catedra de San Pedro en el contexto de la Cuaresma, en este camino que comenzábamos la semana pasada, el miércoles pasado, que nos pone en dirección hacia la Pascua, hacia la pasión, muerte y resurrección de Cristo, hacia el paso de Dios por nuestra vida, hacia la renovación de nuestro bautismo, hacia la renovación de la Iglesia. Y lo hacemos, pienso que es una ayuda, esta fiesta, porque este camino de conversión no lo hacemos solos. La Cuaresma es verdad que es un camino de conversión personal, pero no es un camino de conversión individual. Es un camino de conversión que hacemos en comunidad, que hacemos en Iglesia, que hacemos con toda la Iglesia universal. Y el principio de la comunión de toda la Iglesia católica, obviamente es Jesucristo, pero el que tiene la misión de confirmar en la fe en sus hermanos, el que tiene la misión de velar por la comunión de todas las Iglesias locales, de todas las Diócesis, es el sucesor de Pedro. Por eso mirar hoy a la Cátedra de San Pedro, pienso que es una ayuda para nosotros también en este camino de conversión. La palabra cátedra, sabéis que significa silla, la sede de Pedro. Una silla grande, una silla señorial, una silla desde donde se enseña, desde donde se rige. Y esta cátedra está situada en la colina vaticana. ¿Por qué el Vaticano está en el Vaticano? Es algo que a lo mejor damos por supuesto, y que incluso cuando alguien viene a contarnos historias de que la Iglesia no es la de Jesús y tal, podemos hasta creérnoslo, porque dices, hombre, claro, si Jesús murió en Jerusalén, ¿por qué la Iglesia Católica tiene, digamos, su centro geográfico, entre comillas, en Roma? Pues porque Jesús eligió a los doce para estar con él y para enviarlos a predicar. Compartió con ellos los secretos de su corazón, los instruyó, los enseñó, les mostró el poder de Dios y el amor de Dios actuando. Y les dio poder para hacer las mismas obras que él y aún mayores. Después de la resurrección, los confirmó en la fe, les envió el Espíritu Santo como había prometido. Y ellos recordaron todo lo que habían recibido y salieron a anunciar el Evangelio. A Pedro, en concreto, en este momento, en Cesarea de Filipo, cuando les pregunta a sus apóstoles y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro, inspirado por Dios, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, esto tú no lo has aprendido en los libros, tú no lo has aprendido deduciendo cosas, le dice Jesús, esto no lo sabes tú con tu inteligencia humana, esto no te lo ha contado a ti nadie y tú lo estás repitiendo, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro reconoce a Cristo en sus dos dimensiones, el Mesías prometido, el Rey de Israel, el Salvador de los hombres, pero reconoce también en él la divinidad, tú eres el Hijo del Dios vivo. Reconoce el misterio de Cristo, que es Dios en medio de nosotros. Hace esta profesión de fe, ante Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Como respuesta, llegado ya este momento en que Pedro ha madurado en la fe y ha reconocido en fe a quien tiene delante, le da esta misión, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Es verdad que Jesús en la resurrección les dirá también a sus discípulos, nos los cuenta San Juan, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Pero Pedro, en medio de los apóstoles, tiene una misión especial, una misión exclusiva, porque él es, dice Jesús, la piedra sobre la que Jesús ha edificado su Iglesia. La Iglesia de Jesús está edificada sobre la roca de Pedro. Y hay una promesa sobre esta Iglesia y es que el infierno no la derrotará. Todo el poder del mal no podrá contra la Iglesia construida sobre la roca de Pedro. Pues bien, Pedro, que llegó a Roma a anunciar el Evangelio y a confirmar a las comunidades cristianas, a la comunidad cristiana de Roma. Sería muy bonito poder profundizar un poco en la historia, porque cuando estudiamos un poco la historia del Santo Cáliz, etc., pues es precioso, porque según la tradición, Pedro llevó este cáliz consigo, el cáliz de la última cena, y por eso la plegaria eucarística 1, la más larga, esa que rezamos algunas veces, cuando llega el momento de la consagración del vino, dice el sacerdote, tomando este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Y es que esa plegaria se utilizaba en Roma, por eso se llama el canon romano. Bien, esto era un paréntesis. Pedro va a ser crucificado en Roma y allí es donde él va a decir que no quiere ser crucificado como el Señor, que no es digno. Y entonces es crucificado boca abajo, con la cruz del revés. y es enterrado en la colina vaticana. Donde Pedro es enterrado es donde ponen su sede los siguientes papas. De hecho, muchísimos documentos de la iglesia están firmados de esta manera. en Roma, junto a San Pedro, el día tal del tal, del año tal. Se pensaba, y hubo críticas o opiniones diciendo que bueno, que eso era una tradición, pero que no había ninguna demostración. Y es verdad que en los últimos años unas excavaciones han encontrado el sepulcro de San Pedro con los huesos de San Pedro está estudiándose. En lo más alto, porque el Vaticano se ha construido sobre un cementerio romano. ¿Por qué se construyó sobre un cementerio romano la Basílica de San Pedro? Pues porque en lo más alto de ese cementerio, en la parte más alta, estaba enterrado el apóstol San Pedro. Así de sencillo. Pues bien, esta fiesta que nos recuerda el origen de nuestra iglesia, donde Dios y cómo Dios la ha querido construir sobre un hombre débil, sobre un hombre pobre, sobre un hombre limitado, sobre un hombre pecador. Recordad, en la pesca milagrosa, Pedro le dirá a Jesús, apártate de mí, que soy un hombre pecador. En la última cena, cuando Jesús va a lavarle los pies, no me lavarás los pies jamás. Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Señor, no solo los pies, sino hasta la cabeza. No, no, quien está limpio no necesita lavarse. Señor, daré mi vida por ti. ¿Con que darás tu vida por mí? Antes de que cante el gallo dos veces, me habrás negado tres. Pedro llora amargamente la noche de la pasión. En los evangelios, no sabemos dónde está Pedro en el momento del Calvario. Sin embargo, Dios, en su misericordia, lo confirma en esta misión Jesús resucitado de preguntar a tres veces ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Me quieres? Apacienta a mis ovejas. La debilidad de Pedro no es un impedimento para que él pueda cumplir su misión. Pues bien, Pedro tiene hoy un nombre para nosotros y es Francisco, el Santo Padre. Es verdad que vivimos en la era de la información y eso significa que muchas veces vivimos en la era de la confusión. Porque nos llegan tantas cosas, se dicen tantas palabras, nos llegan tantas opiniones. Antes el Papa escribía un documento y estás tú que al feligrés que había en Misa de 10 a no sé cuántos miles de kilómetros de Roma sabía el documento que había firmado el Papa. y entonces el maligno se aprovecha de las facilidades también de la comunicación para que todos sepamos de todos, todos nos hagamos expertos en todo para entrar en la confusión. Mirad, el Papa no tiene que gustarte ni dejar de gustarte. Lo que estamos llamados como cristianos es a amar al Papa y obedecer al Papa en lo que se refiere a la doctrina de la Iglesia y en lo que se refiere a la fe y las costumbres en comunión con toda la tradición de la Iglesia. Y amar al Papa significa no decir este Papa me gusta mucho. Los que dicen este Papa me gusta mucho puede ser que no amen al Papa tampoco. Significa rezar por el Papa. Significa ofrecer ayunos y limosnas por el Papa. Significa ofrecer la Eucaristía por el Papa. Significa suplicar al Señor que le conceda cumplir su misión con fidelidad y con fortaleza. Y a veces piso ¿cuántos años tiene el Papa? ¿A cuánta gente conozco yo de su edad que esté levantándose a las 5 o las 6 de la mañana para hacer una hora de oración celebrar la Eucaristía empezar a atender gente hasta el mediodía preparar escritos catequesis atender medios de comunicación gobernantes personas instituciones preparar viajes locuciones dirigirse a los jóvenes a los niños a los enfermos a los ancianos a los mayores a los poderosos a los pobres a los pecadores a los ateos y pienso Señor yo cuando llegue a esa edad supongo que querré descansar un poco si llego la mayoría que hay gente que conozco yo de esa edad pues si tiene algo de salud que el Papa no la tiene que el Papa no la tiene se levanta se toma su desayuno su café con leche se enciende su televisor se pone sus zapatillas de ir por casa la mayoría algunas las más valientes venís a misa pero si no te vas al mercado a mirar tus cosas a que o a llevar a los nietos al colegio como mucho o a recogerlos o a hacer la comida para cuando vengan ¿qué quiero decir con todo esto? permitidme mi humilde opinión pero pienso que mucha gente que ataca al Papa con pretensiones de defender la Iglesia en el fondo ni ama al Papa ni ama a la Iglesia se llama a su mismo y sus propias ideas y seguridades eso no significa que no se pueda disentir que no se pueda cuestionar que no se pueda incluso corregir al Papa muchos santos han corregido a los Papas Santa Catalina de Siena San Vicente Ferrer han corregido a los Papas pero eran hombres y mujeres de un alto nivel de santidad hombres y mujeres de oración de sacrificio de ayuno de lectura de la palabra de Dios hombres y mujeres humildes que conocían su propia debilidad y pobreza y la misericordia que Dios había tenido con ellos y que cuando corregían corregían por amor al Papa a la Iglesia a todos los cristianos a Jesucristo y os invito a que no nos dejemos turbar por tantas cosas y si hay algo que nos preocupa se lo digamos al Señor en la oración y le supliquemos es Él quien ha querido construir su Iglesia sobre hombres es Cristo quien se la ha jugado sobre hombres débiles limitados pecadores como este Papa y como todos los que hemos tenido todos los Papas hombres limitados unos con mayor santidad otros con menos pero todos con una misión con la misión de confirmar a los fieles en Cristo y todos con esta autoridad las llaves del reino de los cielos lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo yo os invito hoy a que recemos por nuestra Iglesia que recemos por el Santo Padre que el Señor lo fortalezca lo ilumine lo inspire en sus palabras en sus acciones en sus escritos en sus decisiones de gobierno en su misión lo consuele en sus tribulaciones en sus angustias en sus miedos lo defienda de las mentiras decía hace poco escuchaba un obispo de Estados Unidos que había sido no sé si se dice esta palabra en este caso defenestrado por el Papa y que muchos decían por ser ortodoxo tal, tal, tal y en un programa en internet intentaban sacarle algo contra el Papa y este obispo me sorprendió porque dice dice yo como obispo si supierais la cantidad de tensiones que he tenido de personas de dentro y de fuera de la Iglesia que me han estirado hacia un lado u otro que me han intentado convencer de tomar una decisión u otra la dificultad que he tenido en oración para poder discernir que era lo mejor que no era lo mejor cuando tenía tantas opiniones de tantas personas y a veces personas tan influyentes a mis oídos y decía el yo pienso y el Santo Padre si yo como obispo en una diócesis he tenido esto el Santo Padre que lleva a las espaldas el peso de la Iglesia Católica ¿cuántas tendrá? ¿cuántas tendrá? ¿cuántas voces? ¿cuántos consejos? ¿cuántas opiniones? ¿cuántas miradas? pidamos por el Papa para que el Señor le dé el Espíritu Santo lo fortalezca lo renueve le dé el don de discernimiento lo ayude lo consuele como os decía en sus luchas también personales en su fe que el combate el combate de la fe como tú y como yo que no está hecho de otra pasta no está hecho de otra pasta aunque vista de blanco es de carne y hueso no lleva oreola todavía que el Señor nos conceda una mirada de misericordia sobre Él sobre todos los pastores de la Iglesia todos los obispos que junto con San Pedro tienen la misión de pastorear el rebaño de Cristo a cada uno de nosotros los obispos de la misma carne y hueso el Papa y que tú y que yo con su historia personal con sus heridas personales con sus dificultades con sus condicionamientos pero con una misión otorgada por Cristo igual que nosotros los sacerdotes que os acompañamos en el camino de la fe en esta parroquia limitados pobres y pecadores con nuestros errores con nuestra visión de la Iglesia de cómo se deberían hacer las cosas con nuestras capacidades con nuestros pecados con nuestras dificultades personales también a veces pensamos que la misericordia es sólo entre comillas de arriba a abajo de los sacerdotes con la gente de los obispos con la gente de los que tienen alguna responsabilidad con las personas a las que sirven la misericordia también es de abajo arriba de los fieles con sus sacerdotes de los sacerdotes y los fieles con sus obispos y de los sacerdotes y los fieles y sus obispos con el Papa y esta misericordia se ha ido de una manera concreta perdonad porque estoy repitiéndome mucho pero insisto desde la oración desde el ayuno desde la limosna y últimamente os lo confieso en algunas conversaciones cuando alguien viene a hablarme mal del Papa o de algo que ha dicho el Papa o algo que ha escrito el Papa le digo ¿cuánto has rezado y ayunado por el Papa esta semana? cuando lo quieras lo hacemos los dos y luego hablamos del Papa que a lo mejor se nos han pasado las ganas si necesitamos pienso un cambio de perspectiva porque en muchos ámbitos eclesiales y lo digo también porque a veces si escucháis vídeos en internet o leís cosas sobre todo revistas digitales etcétera hay como un ambiente eclesial muchas veces de queja de lamento de victimismo de desesperanza y yo vivo algo distinto todos los días no sé yo veo muchos rayos de luz de esperanza de conversión de la acción del Espíritu Santo en el corazón de los hombres y en mi propia vida y en la iglesia y en las congregaciones religiosas y en los movimientos de jóvenes pidemos al Espíritu Santo que no nos dejemos llevar por el Espíritu del mundo sino por el Espíritu de Dios y que apoyados en la roca de Pedro sigamos a Cristo con fidelidad hasta que lo veamos cara a cara en el reino de los cielos que así sea y que no nos dejemos sino por el Espíritu Santo para que no nos dejemos de la roca de Pedro